Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo cambiar la navegación del sistema en Google Pixel Fold. Para esto entramos en Ajustes y pasamos a la pestaña llamada Sistema. Aquí tenemos que entrar en Gestos y ahora pasamos a Navegación del Sistema. Ahora tenemos encendida la navegación por Gestos y aquí podemos seleccionar la opción con botones. También aquí, gracias a estos botones, podemos entrar en más ajustes de cada esa opción. Y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. ¡Hasta luego!